María Carolina, silleta emblemática, un aplauso para ella y que vengan todos. Las lágrimas no se hicieron esperar. Por 12 años consecutivos, María Carolina Teortúa, habitante de la vereda La Palma de Santa Elena, ha desfilado su silleta, aunque había quedado en otras posiciones. Esta es la primera vez que logra ocupar un puesto que en la mayoría de versiones habían ganado hombres. Se convirtió en la ganadora absoluta y fue justo ella la encargada de dar inicio al desfile de silleteros en su versión número 66. Una a una las categorías fueron llamadas a la carpa de premiación. Con cada nombre mencionado, la fiesta se prendía, pues cada ganador se convirtió en un vivo ejemplo de amistad y amor por lo que hacen. No era un solo ganador, eran familias enteras y vecinos orgullosos. El momento más esperado entre los finalistas, sin duda, fue cuando estaba a punto de conocerse el ganador absoluto. El nombre de María Carolina retumbó. María Carolina, silleta emblemática, un aplauso para ella. Las sonrisas y abrazos llegaron para una mujer que es muestra viva de la pujanza, las costumbres y las tradiciones antioqueñas que cada 7 de agosto hacen latir más fuerte el corazón. Y yo quiero dar un mensaje a todas las mujeres que depende de nosotros también salir adelante, ser berracas y luchar por todo. A las 2.46 minutos de la tarde, finalizó la jornada de premiación. El sol de la tarde hacía que el día fuera perfecto para dar inicio a un desfile que, año tras año, llena de color y alegría a las calles de Medellín. Fueron 70 los finalistas, 10 en cada categoría, 524 en total los silleteros que este año llevaron a cuesta toda su creatividad y parte de un legado heredado de generación en generación.